Y vimos que cumplió su palabra. Once páginas más tiene su apelación. Muy bien, doctor. Te felicito. Hola, Raúl. Muchas gracias. Saludos a vos, a tu compañera. Y bueno, sí, te dije que iba a tratar de ser concreto para que eso se pueda resolver lo antes posible. Doctor, ya que estamos en los fundamentos, sería interesante, de repente, del recurso de apelación. Veo que te centraste así en varios puntos concretos. Sí. Identificamos cinco agravios, empezando por las contradicciones que tiene la sentencia. Así como ya habíamos dicho, de repente, ellas parecen que se apegan a la hipótesis de la fiscalía de que los equipos no existen. Pero, por otra parte, sostienen que le entregó la plata a Telebox. Telebox hizo el pago en Inglaterra y ahí recién vinieron los equipos. Porque es pretendiendo imposible negar lo que ellos tocaron, lo que están los peritajes, lo que declararon los agentes especiales que usaron en esos equipos, que se capacitaron en esos equipos. Entonces, sostienen esa teoría bastante rara, que sirve para fundamento, y perdón por descomponer el orden, de nuestro quinto agravio, el cuarto, perdón, el cuarto. Que sería que hay una errónea subsunción del tipo penal por el cual fueron acusados los señores Luis Rojas y los otros compañeros. Además de eso, toda esa discusión o toda la duda que ellas quieren generar e instalar sobre el momento en el cual entraron los equipos a la FENAL, al patrimonio de la FENAL, bueno, eso no fue discutido en el transcurso judicial. No hay congruencia con la acusación, con el autoapertura judicial, donde se discutía directamente la inexistencia de los equipos, no en qué fecha los equipos fueron ingresados al país. Si nosotros debatíamos ese punto, bueno, nuestra estrategia defensiva o los medios de prueba que íbamos a generar, bueno, iba a estar orientado hacia ese lado, no hacia el uso de los equipos como nosotros sostuvimos. Además, hay un tema importante al momento de medir la pena a todas las disposiciones del artículo 65. El tribunal en su voto en mayoría usa elementos que ya forman parte del tipo penal, la condición de garante y el daño patrimonial, y eso está prohibido por el propio artículo 65. Sí, porque hace una doble valoración del mismo hecho. Exactamente, así mismo, Raúl. Y veo también que, dice el tribunal, dio por acreditados hechos no contemplados en la acusación, no debatidos en juicio y acreditados como cierto por el voto en mayoría, por lo que existe quebrantamiento formal del artículo 400. Exactamente, Raúl. Eso es lo que trata de explicar. A veces es muy confuso nomás el razonamiento de estas señoras, en el sentido de que ellas dicen que los equipos entraron después del pago, cuando deberían haber ingresado antes del pago. Pero, por ejemplo, las instrumentales que acompañan el proceso de adquisición y el alta de los bienes en la FENAC. Está un documento muy importante que es el formulario FC04. El FC04 es el formulario que, de acuerdo a la Ley de Administración Financiera del Estado, es el documento público que prueba la existencia de un bien en el patrimonio del Estado. Y ese instrumento público no fue revivido de falso, no fue atractado en ningún momento. Inclusive, la directora de patrimonio única responsable por ese documento no fue ni siquiera imputada por la Fiscalía y las juezas que consideraban fraguado toda esa documentación no remitieron los antecedentes del Ministerio Público. Entiendo, entiendo. O sea, cinco agravios concretos. Entonces, vos pedís la nulidad del juicio oral y el sobreseguimiento definitivo o eventualmente el reenvío estudiando otro. Claro, si se aplica bien la subsunción, si se aplica correctamente la regla de subsunción, si se aplica el derecho directamente, el incidente tiene que ser absuelto. Y si no, en caso de ellos no coinciden así, bueno, siempre está el tema del reenvío por la incongruencia que existe. Entiendo, entiendo. La mayoría, o sea, fueron varios acusados. ¿Todos apelaron o hubo alguno que no? ¿No tenés conocimiento de eso, doctor? Los que fuimos condenados apelaron. Francisco de Vargas, Luis Rojas, los dos directores de Administración y Finanza. Después de los que estuvieron en el juicio, Silvio Amarilla y Jessica Reyes fueron absueltos. Y acá hay otra contradicción del tribunal con lo que respecta a Silvio, que Silvio es una persona íntegra, súper correcta y que no se va a prestar este tipo de cosas. Silvio firmó el acta de recepción del 27 de diciembre del 2012 de los equipos. Pero también Luis Rojas y también el director general de Administración y Finanza y a ellos por esa acta le condenan. Sin embargo, a Silvio no. A la pucha. ¿En serio esto, doctor? O sea, por el mismo hecho, a algunos le condenan y a otros no. Exactamente, exactamente. Y nosotros hablábamos la vez pasada con el doctor Luis Piñani. Él estaba diciendo que iba a estudiar si es que apelaba o no. Pero en teoría, si hay absuelto y ellos pidieron la condena, tendrían que haber apelado también la fiscalía. Tengo entendido por un tuit del defensor Eduardo Velásquez que el doctor Piñani no apeló. Decía algo que no iba a estar apelando. Al final. Bueno, entonces, ¿de esto se va a correr traslado seguramente el año próximo? Yo tengo entendido que la feria interrumpen los plazos procesales. No sé cuándo va a dictar la providencia del juzgado. Pero creo que ellos ya solamente para cuestiones urgentes están habilitados de entender. Ya, entiendo, entiendo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable, doctor. No, muchas gracias a usted por el espacio y por la comprensión. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en BDS.